Se acabó el tiempo, llegó hora cero. Hoy es el día que estamos esperando desde Kinder. Sol, la tribuna está llena, sabemos jugar fútbol, tenemos todo. Hay que tocar la pelota, hay que hacer la jugada. Si no sale la primera, sale la segunda o la tercera. Necesitamos una buena jugada para el segundo gol. Vamos a tratar de jugar todo, vamos a hablarnos. Si algo no está funcionando, no nos quitamos, nos hablamos. La jugada ya me pone aquí, entre todos y todas las familias. Que yo nunca rece para ser preservado los peligros. Sino para alzarme ante ellos y mirarlos cara a cara. Que no olvide la extinción de mi dolor. Sino el coraje que me falta para sobreponerme a ellos. Que no confíen aliados en la guerra de la vida, sobre el capto de batalla del arma. Que solo espere de mí. Que no implore espantado mi salvación. Que le tenga la fe necesaria para conquistarla. Dame no ser ingrato. Pues a mi misericordia debo mi triunfo. Y si sucumbo, acude a mí con tu brazo fuerte. ¡Alúdame con tu brazo fuerte! ¡Y dame la paz! ¡Y dame la guerra! ¡Y dame la guerra! ¡Y dame la guerra! ¡Un dos de los cuatro! ¡Dale, dale! ¡Un dos de los dos! ¡If this night is not forever, at least we are together! I know I'm not alone, I know I'm not alone Anywhere would I lie, my papa's still together I know I'm not alone, I know I'm not alone I know I'm not alone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!